Son los que más llaman la atención. Superautos desbordantes de caballos y a precios desorbitados llegan junto a unos 900 vehículos que serán presentados en Ginebra. Unos 220 expositores participan alentados por renovadas expectativas después de seis años de crisis. El mercado europeo comenzó a recuperarse el año pasado. En 2014 tuvimos un año récord para Lamborghini en términos de entregas con 2.530 vehículos. Entramos en el año en buena forma y tenemos una sólida lista de pedidos. Aunque todavía siguen lejos de sus niveles precrisis, los fabricantes de automóviles alcanzaron un crecimiento de casi un 6% en 2014. La bajada de los precios del petróleo podría contribuir al alza de las ventas, aunque 2015 es todavía visto con prudente optimismo. Al salón, que espera atraer a unos 700.000 visitantes, también se hicieron presentes las tecnologías conectadas y los autos sin chofer, consideradas como el nuevo hito de la industria para la próxima década y por el que también compiten Apple y Google. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!